Oh, hola chales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy señores vamos a reaccionar a AK420 como siempre y a la canción Trippy Don't Peaky Eh, sí, salió hace un año esta canción pero la quiero reaccionar igual, así que señores vamos a ver esto, nunca reaccioné a este tema obviamente y nunca lo escuché tampoco Así que vamos a ver, esto va a ser una bomba obviamente como todas las bombas que saca AK420 Vamos a ver esta bomba Trippy Don't Peaky, vamos a ver Voy a subir un poco No, 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 me gusta el flow ese, me gusta, me gusta el flow ese, a ver, a ver, vamos a ver No, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Me encanta el bailecito ese Los fichas te vuelo porque estás conmigo Y dile que no lo quieres al joyo pendejo Y si tienes una amiga en vitala por trizón Que yo ando con mi sangre Y también somos dos y preguntan por nosotros El pasado se en olvido, aunque... No, 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 dios mío, dios mío Tremendo, tremendo tema este, eh No entiendo por qué no lo escuché antes No entiendo, no entiendo, acá Rompió ¡Muy bien! Salado doble tempo ese, eh Muy bueno el doble tempo Y unos cuantos negros sin miedo a tirarse Algunas misiones Los míos si te pillan tu socorre Y si eres Usain Bolt Hale mejor corre Y la doña pide tri Piki, piki, no La coné con el medi para el jarabe Por la tos Tanto río en mi cuello y en mi reloj Que yo siento que a tu novia encandiló Y la doña pide tri Piki, piki, no La coné con el medi para el jarabe Por la tos Tanto río en mi cuello y en mi reloj Que, que, que yo siento que a tu novia encandiló, eh Muy god, muy god, muy god este tema Me encantó Trippi, don't speaki Me encantó, eh Es un temón O sea, un temón No entiendo por qué no lo escuché antes Y bueno, la verdad señores Un temón Este señores No me lo puedo creer Una locura Una locura O sea, AK rompió Eh, señores Espero que les guste Que, ah, pfff Me entrevero todo, eh Estoy muy cansado, la verdad Así que señores, muchísimas gracias por ver la reacción La verdad, increíble Increíble AK rompiendo como siempre Y nada señores Muchísimas gracias por ver Eh, suscríbanse en el canal Denle un pedazo de like Y la verdad Trippi, don't speaki Una locura, eh Una locura Vamos a ver si lo dije bien Trippi, don't speaki Si, lo dije bien Lampin, como siempre Lampi Lampi, como siempre señores La verdad Un productor Muy bueno Muy god Chile la está rompiendo O sea, Chile la está rompiendo con AK, eh Con AK y varios artistas más que no lo conozco Pero solo conozco AK Cuatro veinte Y algunos más Pero bueno señores, muchísimas gracias por ver la reacción Suscríbanse en el canal Eh, capaz que haga otro video después de este Y nada Muchísimas gracias por el apoyo Quinientos setenta O sea, una tremendamente locura Quinientos setenta suscriptores Muchísimas gracias Mil gracias Y vamos a ver si podemos llegar a los seiscientos En esta semana la otra Yo soy Nanoman Y me despido Chau 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 Chau...